Música Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos de vuelta con Assassin's Creed Y bueno, que puedo decir, como ya sabéis, estábamos completando las mineras aquí del teatro Y ahora aquí he visto que hay una que se va desplazando Ojito, os lo digo ya, este personaje parece que se va desplazando por todo lo que tiene que ver con el mapeado Ya que a veces sale aquí o a veces sale por esta zona Lo bueno es que como tenemos un indicador de misión siempre activo Podremos buscar la misión, es Pilakitai en el punto de mira Se encuentra lo importante en la ciudad de Alejandría Y ahora sí que sí, vamos a ver de qué va esta nueva misión de Assassin's Creed Origins Como siempre, estamos aquí con la armadura ISU Listos para continuar nuestra aventura Un día más con nuestro amiguito Vayek, el Mejai de toda sigua Y bueno, que puedo decir, se vienen grandes momentos Estamos a punto de terminar todas las misiones No sé si iré a full a por el platino ahora O me pondré con las expansiones Porque me las estáis pidiendo demasiado, bros Es que yo sé que queréis ver las expansiones Y por tanto puede que cambie un poquito La hoja de ruta que tenía lista con la videoguía Pero bueno, vamos a ir por aquí Y vamos a hablar de nuevo con nuestro amiguito El jefe del teatro Vayek, precisamente el Mejai que buscaba Sabemos cómo deshacernos de los Pilakitai de Genadio ¿Encontraste Isai Susnekejadets? Desde luego Un grupo patrulla las aguas Otro espera en la armería Prendiendo a cualquiera a su antojo Un último hombre nos calumnia desde un carro Que recorre la vía canópica Si nos deshiciésemos de todos Claro Los poetas podrían difundir su mensaje por toda la ciudad Nos encargaremos de esos Pilakitai Pues nada, Pilakitai en el punto de mira Ya sabéis, si acabamos con los pilaques Ahora toca los Pilakitai Parece que tenemos varios objetivos por la ciudad Ahí ya tenemos uno que directamente viene hacia nosotros Así que vamos a engancharlos En ese carro hay un Pilakitai Debo librar a Alejandría de seres tan terribles La muerte es inminente Para el que propague ¡Oh! Bueno, bueno El Auriga ha muerto Vale, por aquí hay otro, ojo Vale, lo marcamos Ya lío Vamos a intentar hacer aquí esta misión La Eka Boss Para luego poder disfrutar un poquito De la buena aventura De simplemente avanzar Y ir acercándonos hasta la expansión Como ya sabéis Tenemos todavía las dos expansiones Tenemos todavía trofeos Para sacar el platino tan ansiado Pero bueno, creo que puede estar guay, ¿no? Cerrar el platino con... Eso somos Pilakitai de Genadio Y es a la armería de la que me habló Fano Nos falta un hombre Y las órdenes son reclutadas Le da a asesinar, pero no No puedes acabar Eso es, muere Me ha ensartado, eh, literal Tengo problemas aquí Vamos a quitarnos primero A ver, ahí está Y ahora Vamos allá Y adiós Vale, estos ya están Y aquí tenemos otro guardia, ¿no? Que falta en la armería Y llamamos a Senu Y buscamos al último Que debería estar por aquí Ahí está Perfecto A ver, es una misión sencillita O sea, no podemos decir que sea Una misión complicada Pero aún así Gente, ¿qué queréis que os diga? Esto mola bastante Pilakitai en el punto de mira Una buena misión Para divertirnos aquí con... Nuestro amiguito Pero creo que aquí Lo suyo sería... A ver Tengo algún arco aquí de depredador De estos guapos, ¿no? Vamos a... Arco de depredador Que lo bueno es que como está Me sale La distancia exalta Yo creo que me lo puedo reventar En plan lejos Está viniendo hacia aquí, ¿no? Vale Que creo que hay un trofeo Que tiene que ver con Lo de acabar con un enemigo, ¿no? Desde... Creo que eran 100 metros No lo sé, ¿eh? Voy a hacer la prueba A ver si lo conseguimos Lo bueno es que como ahora Este me sale indicado ¿Sabes? Con cualquier objetivo así Se puede hacer algo chulo Vale Hay que esperar un poquito Le he dado, ¿no? Vamos a ver Para reventar a otro Ahí va Ahí no he podido Tengo que ver cómo va eso Pero bueno, me los he cargado Y ahora ya Esto del arco Tengo que mirarlo Porque hay un trofeo Y lo que digo Estaría guay, ¿no? El poder... A ver Vamos a ver No sé si aquí llegamos ¿Por qué se me va para abajo de repente? Ah, que la manejo también hacia abajo Vale, vale, vale No, no Tiene una distancia o algo Creo que tendría que mejorar Alguna habilidad o algo, ¿eh? Con lo del arco Para que llegue un poquito más lejos Porque se me va el control Pero bueno Estaba interesante lo que digo El objetivo era la misión Creo que la estamos cumpliendo con creces Así que... Ya esto del arco Aparte, como es un trofeo Probablemente lo traiga Porque estos así Un poquito más específicos Y tiene que haber alguna forma De hacerlo fácil Sin que sea problema Pero bueno Vamos de momento a lo que digo Vamos a vivir la buena aventura de Bayek Aquí en Alejandría Y bueno Probablemente hoy Lo que digo Si me da tiempo Me termino todas las cuers De aquí en Alejandría Para ya Esta semana Empezar como sea Los contenidos descargables Todo va a hacer un vídeo Ya lo sabéis Del tema de una de las Lo que sería el Discovery Tour Ya que aquí en este juego Tiene trofeos Y así os explicaré un poquito Como se sacan los tres trofeos Que aunque no valgan para el platino Lo que digo Esto es una guía del 100% Y obviamente yo Voy a disfrutar del Discovery Tour Pero con las VR Y como he hecho con el de Por ejemplo con el del Valhara Recientemente Que está bastante bastante guay Y con el del Odyssey Que me lo pasé pipa Descubriendo un poquito más De conocer todo lo que es Grecia Es algo que es bastante guay Pero el problema es que suele ser una cosa Que no se puede mostrar muy bien en YouTube Porque hay algunas cosas Que tienen copyright Por las conversaciones Por alguna música de suena de fondo Y al final es un poco lioso Traerlo en YouTube Aún así es simplemente Para los que os mole Conocerlo y tal Creo que en algunos lados He visto que se puede Y si tenéis el juego Aunque no tengáis la VR Es una experiencia Que os recomendaría Un montón amigos Pero bueno Vamos a lo que vamos Vamos a entregar aquí La quest Y a disfrutar del paisaje Tengo que decir Que Alejandría Me sigue pareciendo Uno de los sitios Más bonitos Del juego O sea Me ha gustado muchísimo Todo el mapeado Aquí de De Origins Y es que Las expansiones encima Son zonas nuevas O sea Tengo ganas Tengo muchísimas ganas De ver Con qué me sorprenden A ver Me he hecho daño No pasa nada Ey amigo Que te estás pegando Siempre el pateo Por Alejandría Cuéntame ¿Has vuelto Bayek? ¿Lo has hecho? ¿Pueden los poetas Alejandrinos Difundir la revolución Libremente? Ya me he encargado De los Filakita Y de Genadio Fano Bayek Eres Un poeta De la muerte Llenad de palabras Esta ciudad Te adoro Bayek de Sigua Vas a ser el Medjay Más recordado De la historia Pues ya tenemos La misión completa Nos han dado una montura Un bonito camello Que siempre está guay Que nos den aquí cosillas Así que voy un momentito A ver De momento no veo Ninguna misión más Aquí lo único que veo Es La venga a un jugador Y demás Pero Ya creo que con esto Hemos terminado Todo lo que son Las misiones de aquí De amigo Fano Pero lo importante Vamos un momentito Aquí a equipo Y como podéis ver Hemos desbloqueado Una nueva montura Que es este Bonito camello Aquí Esta inspiración Supongo que será este ¿No? Tenía algo más desbloqueado Por cierto Me desbloqueé Esta preciosidad Hay cosas muy chulas En el juego Tengo que decirlo Y la verdad que Como siempre lo que digo Al final Pues vamos desbloqueando Cosillas Y vamos ahí cada vez Incrementando más Tanto el poder de Bayek Como un poco Lo que es la La gran opción Que tenemos Para personalización Del personaje Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os lo hayáis Pasado en grande Con este nuevo gameplay Y nada más que decir Si os ha molado Como siempre Dejad el buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós All my friends All my friends are here Then take it slow Wait for them to ask you Who you know Please don't make any sudden moves Y nos vemos ¡Gracias!